Hola, hola. Hoy vamos a hacer la técnica de Ney Patch y la vamos a hacer con telas de Navidad. Yo voy a hacer un individual y, bueno, pues necesitaré varias tiras. De momento he cortado tres tiras del color A de 22 cm por 7 y tres tiras del color B lo mismo, 22 cm por 7. Y vamos a ver cómo lo montamos. Ponemos primero en el centro el color 2 y a un lado y al otro el color 1. Y el otro vamos a hacer al revés. El color 1 en el medio y el color 2, 1 a cada esquina. Con esto nos van a salir dos Ney Patch como éste. Entonces vamos a ver. Primero unimos así y lo cosemos. Lo cosemos a una... a la anchura de la pata de un cuarto de pulgada. Cosemos uno aquí y el otro aquí. Y con esto, con éste, hacemos lo mismo. Vamos a la máquina y pasamos las costuras a un cuarto de pulgada. Una vez que tenemos cosido, lo que vamos a hacer es plancharlo. Primero asentamos la costura. Y después lo que voy a hacer es abrirlas. Las voy a abrir porque si no tendría que hacer una para un lado, otra para el otro y que me coincidiesen. Y para no complicarme la vida, pues las abro. Y así ya puedo poner de cualquier forma. Una vez planchadas, vamos a cortar a la medida que necesitamos para hacer el Ney Patch. Que en realidad lo único que es, nueve cuadros, nueve cuadrados de la medida que queramos. En este caso yo le he hecho de siete centímetros, que me quedará a cinco centímetros o dos pulgadas por cinco centímetros o dos pulgadas. Así me quedarán los cuadraditos. Si los quiero hacer más grandes, pues hubiese hecho las tiras más grandes. Vamos a ver. Si nuestra tira medía siete centímetros, pues las tiras estas que voy a cortar ahora me tienen que medir exactamente lo mismo. Siete centímetros. A ver, primero ajusto el lado, que lo pongo con una línea de la costura para que me quede recto, perpendicular. Y limpio un poquito el margen. Y ahora sí, corto a siete centímetros. Está aquí el siete. Lo pongo aquí. Veo que me coincide la línea por la orilla de la tela. Y corto los siete centímetros. Bueno, ya se me ha movido. Ahora que tenemos ya cortadas nuestras tiras, pues vamos a montarlo. Bueno, cogemos una de aquí y otra de aquí. Y la otra. Después hacemos con esta, aquí, aquí y aquí. Que veis que nos quedan los colores alternos. Los unos, el dos. Los dos, el uno. Y así. Y entonces ahora vamos a unir una fila con la otra. Como las he abierto, lo que tengo que hacer es, si hubiese hecho una para un lado y otra para el otro, pues me tendrían que coincidir aquí esta, que fuese para este lado, para la derecha y esta para la izquierda. Pero, por si acaso, me confundía, las he abierto y lo único que tengo que hacer es unir las costuras. Os quiero comentar otra cosa, que depende mucho el gramaje que tenga la tela. Hay veces que, por muy bien que pongamos nuestras costuras y lo midamos y lo pongamos bien, cuando vamos a la máquina, el gramaje de la tela es muy importante. El gramaje es la cantidad de pasadas de algodón, en este caso, que tiene la tela. Esta, desde luego, tiene menos que esta otra. Al tacto, se nota esta más gordita, más consistente y esta más fina. ¿Qué pasa? Que cuando pasamos la máquina, la pata de la máquina nos va aplastando y va estirando un poco la tela. Esta se estirará más que esta otra. Por eso, muchas veces, cuando llegamos aquí, pues vemos que hay un desajuste igual de un milímetro, dos milímetros. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta. Que si no tienen el mismo gramaje, vamos a tener que poner más alfileres. Para que no estire la tela. Y, bueno, simplemente es lo mismo. Cosemos esto a un cuarto de pulgada y esta otra, se la cosemos aquí también, lo mismo, a un cuarto de pulgada. Y con esta otra pieza de aquí, haremos lo mismo. Una vez que tenemos hecho todos los night pads, todos los que necesitamos para el trabajo que vayamos a hacer, pues los vamos colocando, dándonos cuenta que no nos coincidan las dos telas. Entonces, color uno, dos, uno, dos, uno, dos, todo así. Y hacemos lo de siempre. Cosemos. Yo, en este caso, he hecho seis night pads. Porque para el individual que necesito, pues es justo lo adecuado. Entonces, los voy a hacer, los voy a coser, como se hace siempre. Coso este con este, y este con este otro. Cuando tenga esta fila cosida, pues haré lo mismo con la de abajo, y luego la uniré. Bueno, ya lo tenemos todo unido, y ahora tenemos que decidir cómo lo terminamos, ¿no? A mí me ha quedado un poquito grande, y no le voy a poner ni cuadro, ni le voy a poner un bies, nada. Lo voy a dejar así, tal cual. Así que, para acolcharlo, lo que hago es ponerle una guata, ya sabéis que siempre le pego con ODIZ 505. Que es una buena forma de que se mantengan las dos telas unidas, temporalmente, por lo menos. Y bueno, ya sabéis que no hay que estirar así, sino darle golpecitos. Y ahora lo que voy a hacer es, le voy a poner unos alfileres, no le voy a poner los imperdibles, porque la verdad es que la tela, o sea, no es tan grande, y no me hace falta. Voy a acolcharlo, lo que es cuadro por cuadro, dentro, a un cuarto de pulgada. Todos los cuadritos, todos, 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 todos los de aquí, de dentro. Los que son de fuera, lo que voy a hacer es acolchar solamente de aquí, así, en U, o en L, si es una esquina. Todos los voy a hacer así, porque esta otra parte de aquí, cuando le ponga la trasera, le daré la vuelta, y le pasaré un pespunte, y ya me quedará también acolchado, haciendo el cuadradito. Entonces, ahora, tranquilamente, lo voy a hacer a máquina. Otra cosa más que os quería decir es que, ya os he dicho que lo voy a acolchar cuadradito a cuadradito, pero, voy a empezar por el centro, siempre se empieza por el centro, y se va hacia afuera. Una cosa que quería deciros, es que cuando hacemos el cuadrado este, el acolchado así, encuadrado, pues bueno, empezamos bien por cualquier lado, pero ¿cómo sabemos cómo llegar a la esquina? No pasarnos, no irnos hacia abajo, ni quedarnos cortas. Bueno, tenemos el prensatelas, de un cuarto de pulgada, no encuentro, porque tengo otro que tiene aquí una línea roja, que se ve mejor, pero no lo encuentro, y solamente encuentro este, que no tiene una línea roja, pero tiene, no sé si se ve en la cámara, tiene una pequeña marca aquí, entonces, cuando vas bajando, ta 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 ta, que vas cosiendo, y llega esta marca, esta marca, llega al borde de la costura, la marca al borde de la costura, es el momento en el que vamos a levantar, vamos a girar, y nos va a quedar así, exacto. Yo creo que se ve mejor aquí, que se me pongo en la máquina, vamos cosiendo, ta 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 ta, y no sabemos cuándo parar aquí, pues paramos cuando esta línea, llega a la costura, a la costura final, entonces es cuando paramos la máquina, y giramos la tela, vamos a girar la tela, o bueno, en este caso, me resulta fácil girar el prensatelas, y entonces seguimos, seguimos cosiendo, va aquí, y cuando esta línea llegue, a la costura, a la costura de abajo, es cuando tenemos que girar, e irnos para el otro lado, no sé si lo he hecho claro, yo creo que en la máquina se ve peor, así que así os lo he explicado, y espero que me haya explicado bien, vamos, venga, que sigo, ya tengo todo el individual acolchado, cuadradito a cuadradito, con el prensatelas de cuarto de pulgada, y lo haciendo así, y en las orillas, lo que he hecho es simplemente, como un agú, dejando esta parte de aquí, sin coser, todos estos, toda la orilla, solamente haciendo un agú, y esto sin coser, porque cuando le hagamos la parte de atrás, le haré un pespunte, y ya me quedará también el cuadrado aquí, bueno, pues ahora, que está ya terminado de acolchar, lo que hago es limpiar todos los márgenes, y le pondré una tela a la misma medida que tiene el individual, se la pondremos así, lo coseremos, y le daremos la vuelta, pero bueno, cosa por cosa, primero limpiar esto, ya está todo, los márgenes todos limpios, entonces he cortado la parte trasera a la misma medida, pongo cara con cara, y voy a pasar un pespunte todo alrededor, dejando un trozo sin coser, para poder darle la vuelta, he cosido todo alrededor, dejando un trozo abierto, para poder darle la vuelta, y ahora lo que voy a hacer es limpiar las esquinas, como siempre, y, y eso, darle la vuelta, bueno, le he dado la vuelta, y ahora sacar bien las esquinitas, esto que hemos dejado aquí abierto, lo que voy a hacer es coserlo a mano, le voy a dar una puntada escondida, y después de plancharlo bien, pasaré un pespunte todo alrededor, y entonces ya, sí que me quedarán todos los cuadraditos hechos, bueno, ya tenemos terminado nuestro individual, ha sido muy rápido de hacer, y, y creo que ha quedado bastante bonito, puede ser para un detalle, para uno mismo, hacer varios, como queráis, y los tamaños, pues depende también, los, el tamaño del cuadrado que vayáis a, a hacer, y nada más, me despido por hoy, ya sabéis, si os ha gustado, dedito arriba, compartirlo, y no os olvidáis de suscribiros, si no lo habéis hecho, y vale, hasta la próxima, bye bye, y no os olvidéis, Gracias.